También se toma conocimiento del deceso de una persona del sexo masculino, lo que es en la clínica número 1 del IMSS, de quien respondiera al nombre de Manuel Silva Pérez de 19 años de edad, con domicilio conocido en el Salto Polo Nuevo Durango, presentando como causa de muerte el traumatismo cronoencefálico severo. Los hechos ocurren el día 12 de septiembre del presente año, cuando conducía una motocicleta de la marca Itálica, modelo 2011, color azul, sin placas de circulación, transitando sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, en el tramo de la ciudad de su residencia, y es impactado por un vehículo de la marca Chevrolet tipo pick-up, color verde, cabina y media, desconociéndose hasta el momento los generales de su conductor, ya que logra darse a la fuga, resultando lesionado en el momento, para posteriormente ser trasladado al nosocomio en mención, el lugar en donde pese a los esfuerzos de la ciencia médica, bueno pues fallece.